Ya No, ya no voy a llorar por ti Ya encontré un nuevo amor Que me ha dado a mi corazón Una nueva ilusión Ahora que ya me voy a casar No puedo evitar llorar Pero no es por tu traición fatal Es por mi felicidad Esta herida al fin podrá salar Ya no te voy a extrañar Ni me voy a atormentar jamás Imaginándote en el altar Fe, 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 felicidad Es lo que siento hoy Fe, 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 felicidad No me verás llorar Fe, 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 felicidad Es lo que siento hoy Fe, 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 felicidad Con flores en el altar Me voy a casar Música 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 Ya, no, ya no voy a llorar por ti Ya encontré un nuevo amor que le ha dado a mi corazón una nueva ilusión Ahora que ya me voy a casar no puedo evitar llorar Pero no es por tu traición fatal, es por mi felicidad Esta herida al fin podrás dar, ya no te voy a extrañar Ni me voy a atormentar jamás, imaginándote en el altar Fe, 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 felicidad, es lo que siento Fe, 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 felicidad, no me verás llorar Fe, 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 felicidad, es lo que siento Fe, 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 felicidad, con flores en el altar Fe, 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 felicidad, con flores en el altar